Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casita. Al día de hoy nos encontramos en el municipio, en un poblado llamado Tlacotán, aquí en Jalisco. Chequen nada más qué impresionante ruina. Aquí se pensaba realizar la Tercer Guadalajara. Aquí querían hacer una catedral, pero bueno, no vengo solo, vengo nada más y nada menos que con mi amigazo, León Guaracha de Explorando GDL. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigos, muy bien, aquí estamos visitando donde se quiso fundar la Tercera Guadalajara. A partir de aquí se quiso fundar una catedral para después abarcar todo el poblado de Tlacotán. Pero como ven, se terminó adentro de lo que iba a ser la catedral un cementerio. Y a su alrededor, como lo miran. Mira nada más. Quiero que chequen, amigos, porque este lugar ya estamos hablando. Lo voy a dejar de todas maneras en la descripción, porque es un sitio que ya data de los años mil quinientos treinta y tantos a los mil quinientos cuarenta y dos. Hay un dato bastante también interesante, ya que los pobladores de aquel entonces buscaban un lugar húmedo, un lugar donde se abasteciera de agua y fue la Tercera Guadalajara y es entonces ya donde se mudan a lo que actualmente se le conoce el Valle de Atemajac. Entonces, pues bueno, me llama mucho la atención que este lugar ya sea un cementerio. De este lado hay tumbas como más recientes, dado a que es un poblado muy pequeño de unas ochocientas personas aproximadamente. Y quiero que vean cómo está todo este acabado, toda esta estructura. Es completamente de adobe. Híjole, chequen qué impresionante lugar. Híjole, pues sí, ahora sí que ya para que date de esos años, de esas fechas de mil quinientos, híjole, pues ya estamos hablando de años bastante antiguos. Miren amigos, ahí lo que querían hacer en esa catedral sí alcanzan. Bueno, a ver, bueno, de todos modos, ahorita me voy a acercar un poco. Híjole, está muy interesante este lugar como para venir de noche. Bueno, voy a poner una pequeña pausa, amigos, para prepararme. Bueno, amigos, aquí andamos. Bueno, ya saben que a mí me encanta, chequen amigos, estas impresionantes estructuras de adobe 100%. Se imaginan nada más, este, cuánta historia, cuánta leyenda guardan estas paredes. Y de hecho está destruida, eh, porque quiero que miren y alcancen ustedes a percibir, que hay piedra, piedra y adobe. De igual manera, aquí, chequen ahí esa semejante roca que le llaman, bueno, no sé si me estoy equivocando, cantera. Y muy probablemente abarcaba lo que quisieron hacer aquí, que fue una catedral. Abarcaba todo este lugar y, pues bueno, terminó siendo un cementerio antiguo. Wow, está bastante interesante. Vamos a ver qué nos podemos encontrar, explorar. Y, pues bueno, miren, hay ahí 15 de abril de 1929. Híjole, bueno, no quiero ser tanto irrespetuoso porque aún hay tumbas, este, más recientes. Más que nada, vengo a documentar un poco de las tumbas antiguas. Pues bueno, amigos, está bastante interesante este sitio. Miren, amigos, que sale esa figura que pudo haber, o más bien tratado de construir aquí. O a lo mejor, amigos, quizás, como les comento, se los voy a dejar en los comentarios. Pero, muy probablemente aquí quisieron, este, poner alguna especie de santo, a lo mejor confesionario, atrio. Este, podría ser muchísimas situaciones, amigos. Ya hay muchísimas tumbas antiguas, unas que no son tan antiguas. Este, pero, pues definitivamente a mí lo que me llama la atención, pues son más que nada las fechas. Pero sí data de tumbas tanto antiguas como recientes, ¿no? Miren, 1968 ya es una tumba bastante, pues, antigua que incluso ya se encuentra descuidada y olvidada. Miren, amigos, aquí hay otra estructura en la que bien, este, pudrieron haber querido realizar también aquí alguna especie de monumento para algún santo en específico en aquel entonces. Entonces, chequen la madera, se resiste a caer. Y, pues, es un cementerio, pues, digamoslo antiguo, no tan antiguo. Este, y, pues, bueno, es aquí donde se quiso realizar la, o se realizó la tercera Guadalajara. Y, pues, terminó en lo que conocemos ya como el Valle de Atemajac, porque era ahí ya donde se podía conseguir el agua más fácilmente. Miren nada más, amigos. Está muy interesante el lugar. Si estas paredes hablaran, ¿qué tanto no nos contarían o qué tanto no nos, este, dirían? Miren, amigos, pues, por lo regular son casi puras tumbas, este, pues, viejas, pero no son como tan de la época de aquellos tiempos. Digo, a menos de que hayan sido, este, removidas, porque aquí hay una especie como de tumba o cripta, el cual fue tapada e, inclusive, tiene su cancel con su candado, amigos. Miren. Hay ahí, este, bueno, no sé qué, alcanza a ver como unas piedras blancas, como parecían como cacahuatillos, ¿saben? Miren, 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 está impresionante, como atractivo turístico, la verdad, está bien. Miren, amigos, el nopal ya en el techo. Este, 1916 es esta tumba. Miren, miren, amigos. Híjole, pues, bueno, ahora sí que, hallándole un poco de lógica, quizás la gente vio muy viable que dentro de una ex catedral, dijeron, pues, bueno, vámonla haciendo un cementerio para que todas aquellas almas, pues, descansen tranquilamente, ¿no? Miren, yo creo que esta ya era la parte o el área donde probablemente en aquel entonces el sacerdote desde aquí oficiaba la misa. Y, pues, por fuera, amigos, la verdad es de que todo es completamente de adobe. Se alcanza a apreciar una increíble vista. Quiero que chequen la madera ya apolillada y a punto de, pues, no, no les diría de caer, pero recordemos que el adobe es un material, pues, que con estas lluvias, pues, es muy fácil de destruir, pues. Entonces, la verdad, yo creo que este lugar ya no va a tener, bueno, no le veo mucho tiempo, al menos a las paredes. Las tumbas no lo sé. Igual déjenlo en los comentarios, amigos. Y, pues, está muy interesante este sitio. Está impresionante. Pero sobre todo por la historia que, efectivamente, pues, les voy a dejar en la descripción. Hasta ahorita creo que es el único cementerio el cual no nos hemos encontrado, pues, alguna como brujería o algo. Ya que por lo regular, pues, ya ven que se acostumbra a dejarlo. De todas maneras, este, vamos a ver qué más podemos captar antes de retirarnos, ya que es un lugar bastante pequeño. Y, pues, solamente por curiosear, pues, vamos a pasar por estas tumbas impresionantes. Aquí hay mucha vela derretida. Es lo único que alcanzo a mirar. Y, pues, la dedicación con la que hicieron las tumbas a sus familiares. Porque son, pues, ahora sí que mármol muy bonito, ¿no? Miren, veladoras. No veo nada más raro. Más que veladoras. Aquí hay un vaso. Igual, de veladora. Pero chequen esa vista, amigos. Impresionante lugar. Aquí, que tenemos en nuestra bella, en nuestro bello estado de Jalisco. A ver, amigos, y luego, para acabarla, pues, vengo sin guantes, amigos. Miren, ahí se ve ahí un trapo rojo. Pero, pues, no, ahorita no me voy a poner a buscar, este, brujerías, ni mucho menos. Chequen, amigos. Bastante extraño. Pero, bueno, es un cementerio que, pues, si lo cuidan, no se ve vandalizado. Al contrario, lo siguen utilizando. Se ve un cementerio muy en paz. Wow. Y, chequen esto. Eso sí se ve bastante tétrico. Miren, amigos. Bueno, esto ya la gente lo acostumbra poner para que no entre viento a la veladora de su difunto. Pero, hasta ahorita, ha sido el único cementerio, amigos, creo, a mi punto de vista, que no han dejado ningún tipo de brujería. ¿Cómo ves, amigo Cleón? ¿Qué te parece el lugar? Está chiquito, pero está bueno para hacer un video y para informar a la gente de que sí fue la tercera Guadalajara, fundada aquí por Placotá. Y, pues, para que conozcan, porque sí, la verdad, yo tampoco sabía y tiene muy buena historia. ¿Cuáles son tus redes, amigo? Estoy en YouTube, pues, soy ExplorandoGDL. Ajá. Estoy también en TikTok como ExplorandoGDL y en Facebook estoy como PérezJosé. Perfecto. Entonces, pues, para que se suscriban, la verdad es que me hizo la cordial invitación de venir a este lugar. Y, chequen, amigos, qué chulada de lugar. A pesar de ser un cementerio impresionante. Así que, pues, ya saben, amigos. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Como que aquí sí estaría padre como para una exploración nocturna, amigos. Puede. Así que, pues. Vámonos. Pues, ya saben, amigos. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Pues, bueno. Ahí anda el buen amigo Cleón y Go Diego Go. Luego les paso su canal oficial. Él también está iniciando en el Urbex. Y, pues, bueno, aquí andamos. ¿Qué te pareció el lugar, amigo Diego? Está muy bonito. Impresionante. Son parientes míos. De aquí, cerca de Coquío. Ajá. Ahí también hay un campeón viejo que estaba en un templo. Antes se acostumbraba que estuvieran a un lado de los templos. Y ahí ponían un tendido de piedras. Ajá. Y con una cruz. Hay unas iniciales de herrería. Y eso era algo normal ahí. Que hay algo que se acostumbraba. Y fue paso también de cristeros, ¿no? Me comentabas. Sí. En Coquío hay unos cristeros. De hecho, ahí en el templo están las imágenes. No recuerdo ahorita los nombres. Pero, pues, estaría bien. Darnos una vuelta por allá para ver qué. Qué nos encontramos. Sí. Está cerca. Relativamente estamos como a 15 minutos. Perfecto. Pues, bueno, amigos. Pues, vámonos. Y nos vemos pronto.